Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia de Strongest Hero Bienvenidos a un vídeo más para el canal, hoy os traigo el primer evento Timed del juego Evento que se ha abierto hoy, día viernes, y a partir de ahora, cada viernes va a cambiar a un nuevo evento Timed nuevo, y me diréis, ¿qué hace? ¿Cómo sabes eso? Muy sencillo, leyendo aquí en el menú Si nos metemos en Timed, veremos que tenemos actualmente activo el Mock Contest Que va a durar 6 días y 11 horas más, pero básicamente ha empezado hoy, es decir, 7 días Luego el Virtual Battleground, casualmente empieza en 6 días y 11 horas, justo cuando acabe este Y el Boss Ride acabaría, o empezaría mejor dicho, justo cuando acabase el Virtual Battleground Que sería en 13 días y 11 horas Lo cual, pues bueno, me hace pensar que estos eventos serán rotatorios, que se irán turnando entre ellos Y lo que no sé es si justo después de las Boss Ride, volveríamos a empezar con otro Mock Contest O en su defecto tendríamos una semanita de descanso, que sinceramente no estaría mal Porque estos eventos parecen bastante densos y parece que vamos a tener que darle bastante caña Sin más, si os está gustando el contenido, por favor, dadle un pedazo de like Que este evento acaba de empezar el día de hoy y espero que con esta guía os sirva Porque la verdad es un poco denso, es un poco lioso al principio Y espero que os sirva para que no os liéis y para que podáis conseguir las máximas recompensas posibles Entramos en el evento y básicamente lo que estamos viendo por aquí es Ya nada más empezar, los eventos o los tipos que nos recomiendan Que sería tanto el tipo Power o el tipo Tech, no sé cómo se llaman los elementos ahora mismo Pero bueno, sin más, que el evento va a durar 6 días Y que cuando acabe el evento, pues dependiendo de nuestro ranking Vamos a poder conseguir unas recompensas u otras Ahora os explicaré cómo nos podemos situar en el ranking Pero aquí tenemos las recompensas Dependiendo de nuestro nivel de cuenta vamos a acceder Bueno, aquí tenemos el ranking realmente, pero bueno Dependiendo de nuestro nivel de cuenta vamos a acceder a un ranking o a otro Ahora mismo no hay jugadores por encima del level 40 O por lo menos eso quiero pensar Y básicamente todos estamos por debajo del level 40 en peleando por este ranking Las personas que estén en el top 10 van a conseguir unas recompensas bastante jugosillas Que son las que estáis viendo por aquí Y es que van a poder conseguir directamente Shards de los personajes más poderosos Que serían los Shards de personajes S Aquí pone que puedes elegirlos Yo juraría que ya he abierto alguno de estas cajitas Por las misiones que os mostraré un poquito más adelante Y no me han dejado elegirlo Vamos, juraría Sin embargo, pues bueno Básicamente te dicen aquí que los puedes elegir Yo creo que son las cajas que las abres y ya está Y te dan uno de los fragmentos de esos personajes Aparte, 1500 puntos de evento Que ahora os explicaré para qué sirven Y en qué tienda los podemos canjear Que la verdad es que hay cosas bastante decentillas por ahí Y bueno, el resto de recompensas que también están bastante decentes Para la gente que simplemente participe Simplemente por participar tendréis 700 puntos del evento Y algo de dinero Y también algunas cajitas Así que lo interesante sería posicionarnos en Bueno, al menos el top 1000 Y obviamente ya soñando despiertos Que es algo que yo creo que va a ser totalmente imposible Pues ponernos en el rank 50 Vale, ¿qué tenemos que hacer? Muy pero muy sencillo Go to the contest Y vamos a ver esta pequeña interfaz Que la verdad es que asusta un poquito Porque dices Oye, pues la idea supongo que tengo que ser Que llegara ahí arriba Me queda mucho camino Y aquí ya me están curtiendo el lomo Vale, muy importante Muy sencillo Como estáis viendo antes de empezar Tenemos tres divisiones División 1, división 2 y división 3 Y aparte, nada más entrar Tendréis estas recompensas Que bueno, simplemente por haber entrado al evento Os las habrán dado Porque yo no he hecho nada Yo he entrado y directamente me los han dado Porque como estáis viendo por aquí Parece ser que simplemente Con los puntos en función que haga el servidor Tendremos directamente recompensas Así que simplemente sin jugar Ya hemos conseguido cositas Pero bueno Lo que os había mencionado Básicamente tendríamos división 1, 2 y 3 Y el evento se va a dividir en tres partes Que no están divididas dentro del juego Que esto es algo que me incomoda Porque me gustaría que me dijeran Vale, la fase 1 va a durar de este día a este día Y quedan X horas No te lo pone por ningún lado Como estamos viendo por aquí En la primera división Va a estar disponible desde el principio del evento Que es en la que estamos ahora Y la segunda división Se va a activar Cuando llegue el día tercero del evento El tercer día del evento Esto significa Que ha empezado el evento hoy viernes Tendríamos el día 1 El día 22 El día 2 El día 23 Y el día 3 El día 24 No, tendríamos el día 3 El día 23 Perdón Luego La segunda fase Empezaría Y duraría El día 24 Y 25 Esto obviamente Pues tendríamos que Extrapolarlo A que esto lo ponga En otro tipo de día Pues bueno No siempre serán estos días del mes Y después La última fase del evento Duraría el día 26 Y el día 27 Acabando el día 28 Y empezando el siguiente evento Así que es importante Como estamos viendo por aquí Llegar a la última parte De cada una de estas zonas Es decir Llegar a la A la parte 7 A la columna 7 Para poder clasificarnos Entiendo Para la división número 2 Que esto es algo que tampoco te explican Aquí pone En este evento pone Que para entrar a la división número 2 Tienes que haber completado La división número 1 Pero tampoco te dice Que tienes que hacerlo Antes de que llegue La división número 2 Yo es algo que creo Que funciona de esa manera Pero no os lo puedo confirmar Por si acaso Os recomendaría Que intentaseis llegar A la A la stage 7 A la columna 7 Antes de que De que bueno De que se abra La fase número 2 Que insisto Se abrirá el día 3 Del evento Importante Cada división Tiene 7 columnas O sea Each division Has 7 columns Of stage Y básicamente En el caso de que tú Completes Una recompensa Que esté más arriba Es decir Una stage Que esté más arriba Vas a conseguir Todas las recompensas Que se encuentren por debajo Es decir Yo he completado El A22 Y me van a dar Las recompensas Del A21 Que sería El que estaría abajo Y ahora En el caso de que me vaya Al A33 Conseguiré las recompensas Del A32 Y del A31 Así que pues bueno Nuestra idea Sería En un mundo idílico Que ya os digo yo Que va a ser totalmente imposible Ir escalando De arriba A los puntos Más altos posibles Para llegar Finalmente Aquí Yo creo Al menos Yo creo Que para mí Va a ser totalmente imposible Y el objetivo Va a ser simplemente Llegar Pues bueno Con suerte A alguno de estos puntos Sin embargo Podemos ir Mejorando nuestra puntuación Durante la semana E incluso Las puntuaciones Que ya hayamos hecho Como estáis viendo por aquí Tenemos en la primera stage Que el máximo de puntos Son mil puntos Pues que tenemos que hacer Pues básicamente Nuestra puntuación Va a influir En cómo lo hagamos Y en el tiempo Que tardemos en hacerlo Lo cual quiere decir Que yo puedo mejorar Esta puntuación Si mejoro el personaje Que tengo que utilizar En esta stage Y básicamente Lo hago más rápido Con lo cual Podría mejorar mi puntuación Esta puntuación Va a servir Para que nos situemos En el ranking Como estáis viendo por aquí Tengo mil 383 puntos En la stage 2 Y 833 Lo cual es un total De lo que estamos viendo por aquí Que son 2216 Que es lo que sirve Para situarme en el ranking Sin embargo Pues bueno Vamos a poner un ejemplo Vamos a tirar para adelante Para evitar los problemas Así que vamos directamente Para la stage 3-3 La cual creo yo Que voy a ser capaz de pasarme Así que vamos para allá Muy seguramente lo haga en auto Este tipo de eventos Debería no hacerlos en auto Pero seguramente Los acabe haciendo No os voy a mentir Importante Este evento no cuesta esta mina Así que podemos repetirlo Todas las veces que queramos A priori O por lo menos Yo no he visto ningún tipo de restricción Cosa que me hace muy Pero que muy feliz Pero Si que es cierto Que va a ser denso Va a ser bastante Bastante denso Si que vamos a intentar Acabar con el enemigo Lo antes posible Y como veréis Pues vamos a conseguir Recompensas En función de la stage Así que Pues bueno Lo interesante sería Insisto Ir escalando Todo el rato en diagonal Sin dejarnos ninguna stage Porque así conseguiremos Bastantes más Puntitos Y bastantes más Recompensas Pero bueno Quedan 25 segundos Vamos a ver si soy capaz De pasármelo Que sinceramente No lo tengo Sí, sí Las tengo todas conmigo Le ganamos Le ganamos Y como os he mencionado Lo interesante Sería hacerlo Lo más rápido posible Vale Acabamos En función del tiempo Que hayamos terminado Imagino también De la vida que nos quede Y demás Pues conseguiremos Más o menos puntos A ver si lo pone por aquí Time rating Por ejemplo Yo lo he hecho Como Bueno Simplemente Del tiempo que tardemos En hacerlo Parece ser que no hay Muchos más puntos Vale Perfecto Ahí me dicen Que soy del servidor La persona 2800 Que más rápido Ha hecho esta stage O sea que voy Muy lento Muy pero que muy lento Aquí veis que bueno Hemos conseguido unas cajitas Hemos desbloqueado Y simplemente tenemos que abrirlas Para conseguir las Recompensas Que hay en ellas Si damos directamente A la más arriba del todo Pues conseguiremos Las recompensas Y aquí vienen Las decisiones difíciles Vale Como veréis A44 me pide Un personaje power Que sea de 8320 O más Muy seguramente No me lo pueda pasar Así que yo Lo que debería hacer Sería intentar Subir a mis personajes power Para enfrentarme A este evento Y poder pasármelo Sin necesidad De tener que tirar Para adelante ¿Por qué? Porque si yo Ahora me voy para acá Yo puedo Luego progresar a esta Es decir Esta Obviamente va a ser Más difícil ¿Veis que aquí me piden 8300 Y que en la de abajo Me piden Simplemente 6700 Que oye También es Relativa Bastante Bastante poder ¿No? Pero muy seguramente Esto no me la pase ¿Qué quiere decir? Que yo puedo Ir para acá Y conseguir Esta recompensa Y todas las que estén Por debajo Pero en el momento Yo haga esta stage Y decida irme En lugar de Hacia arriba Hacia arriba A la derecha O hacia la derecha Esta recompensa Se quedará Totalmente Inutilizable No la podré Conseguir Bajo Ningún concepto Con lo cual En el punto Óptimo Como os había mencionado Lo que debemos hacer Es intentar Siempre conseguir Las recompensas Avanzando en diagonal Porque insisto Si yo ahora Me voy aquí A la 4-3 Luego a la 5-3 Y luego a la 6-3 Yo no puedo Volver hacia atrás Con lo cual Todas estas recompensas Todas estas que estáis Viendo por aquí Se quedarían Totalmente Inalcanzables Podría subir Porque en el caso De que yo me quede aquí Podría subir Hacia arriba Pero no podría Acceder a las recompensas De estos puntos De aquí Así que espero Que haya quedado Bastante claro El objetivo Es llegar hasta el final Y ya en el final Podéis escalar Lo más alto posible Es decir Si yo Llegando desde aquí Literalmente Desde la línea más baja He llegado Hasta este punto Puedo escalar Poco a poco Desde aquí Es decir Llegar a las 7-1 Y hacer el a 7-2 A 7-3 A 7-4 A 7-5 A 7-6 O básicamente Llegar hasta donde A mí Me permita A mi cuenta llegar Pero si lo hago De esta manera Habré desaprovechado Todas las recompensas Que tengo entre medias Con lo cual Insisto En el mejor De las situaciones Tendremos que Ir escalando en diagonal Arriba a la derecha Y en el caso De que no podamos Pues tenemos Unos pocos días A priori Estos 3 primeros días Del evento Para mejorar Lo máximo posible Los personajes Que tenemos que utilizar Y hacer Las máximas Stage posibles Sin perder recompensas Con lo cual Lo importante Es llegar hasta el final ¿Vale? Lo importante Es llegar a la columna Número 7 Pero también Pues bueno Intentar hacerlos En Insisto Avanzar en diagonal Lo máximo posible ¿Vale gente? Incluso si yo Por ejemplo Ahora me voy aquí Que sería una de las cosas Que tendría que hacer Porque yo esto No me lo puedo pasar Podría irme aquí Y pararme Mejorar mi personaje Para intentar Hacer esta Y luego seguir avanzando En diagonal Porque insisto Puedes ir hacia arriba Pero nunca hacia atrás ¿Vale? Esto es Un Una recomendación filosófica También bastante bonita Pero bueno En función de De cómo quedemos En el ranking Como estáis viendo por aquí Actualmente yo estoy En el 2100 Que es una completa mierda Porque las recompensas Que estáis viendo Que hay en el 2100 Son bastante Mediocles Es simplemente participar Si no entras en el top 1000 Eres literalmente una mierda Pues estos puntos Que conseguiremos Los podemos utilizar Por aquí En el mall En la event shop Event shop En la cual tenemos Ítems Como básicamente Fragmentos de personajes Para seguir Haciéndoles awaken Y obviamente Pues nos van a medir Muy pero que muy bien Para seguir haciendo awaken No hay mucho más Que mencionar Aparte también tenemos Un traje para Auraraka Que recordad Que dan stats No muchas Pero dan stats Y en el caso De que queráis vestir Auraraka de otra forma Que podéis querer hacerlo Pues podríais ponerle Este traje Si conseguís Suficientes puntos Como estáis viendo Por aquí La tienda se resetea En dos días Y diez horas Que entiendo Que es lo que dura Esta primera fase Del evento Así que A darle caña Gente Insisto No corráis No vayáis a lo loco Intentar llegar hasta el final No es que no me puedo pasar esta Voy a O sea como no me puedo pasar esta Voy directamente aquí Y avanzo Y no me complico la vida Intentar En estos tres días De esta primera fase Del evento Escalar Lo más en diagonal posible Que si no Perdéis recompensas Vale gente Importante Y bueno Vuestra puntuación En el ranking Se basa en Las puntuaciones más altas Que hagáis en cada uno de estos Pues bueno Yo aquí puedo llegar a sacar 3000 puntos He sacado 1700 Puedo repetirlo Las veces que quiera Para intentar mejorar Mi puntuación Así que Insisto Decidlo por vosotros mismos Nada más Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Espero que os haya servido Creo que me he explicado bastante bien Si tenéis algún tipo de duda Dejádmelo en los comentarios Como siempre la leo O Pásaros por los directos Que ahí Pues bueno Recordad que os explico Todo lo que buenamente puedo Nada más Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Dale like si ha sido así Suscríbete al canal Para más contenido De My Hero Academia De Strongest Hero Y nos vemos En el próximo vídeo Un besito Adiós 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 Adiós